Tú dejas propina y la dejas con gusto. Distinto ocurre, opinan otros, si se recibe una mala atención o cuando la propina es solicitada en situaciones que no justifican un cobro extra. Es una Barbie, gracias. Pero en algunos casos te exigen la propina, entonces igual es nada que ver. O sea, oye, la propina es sugerida, me la estoy exigiendo y aparte me atendí mal. Estoy viendo las noticias. Es ilógico, yo creo que debería seguir siendo sugerida. Mami, un segundo, ¿por qué estoy haciendo? ¿Por caja, me? Oye, la caja no me está atendiendo. Eh, parece un grado de fresa. En Instagram me puede aceptar, es para link. Ya lo acepté a todos. O me faltan. No he visto. Rosado mi color favorito. Sí, lo que te limpia. Gracias. ¿Qué circunstancias usted deja propina? No sé qué poner. Noticias en vivo. Sí, la noticia está en vivo. José y Karina parten su jornada laboral a la mañana. Que no sé qué poner. A esa hora lo que más sale es el café. A partir del mediodía comienza el horario de trabajo más fuerte. Pese al alto flujo de clientes. Procuran brindarle siempre una cálida, amable y oportuna atención. Regularmente llega el cliente, se la atiende, luego se le entrega la cuenta cuando ella lo pide. Y se le cobra el 10% de la propina, siempre y cuando el cliente esté de acuerdo. Si el cliente no está de acuerdo con el servicio, no se le cobra la propina. La propina para el cliente es sugerida. Ya. Nosotros, si el cliente no quiere dejar propina, es decisión del cliente. Si a ti te da una buena atención, yo creo que no habría ningún problema de dejar una propina extra. Ayer te vi mentira. Se contempla como por ley. Pero cuando no hay buena atención, no da muchas ganas. Pero más allá del criterio y voluntad de los clientes, existe una normativa que aclara el dilema. Sí, son las noticias en vivo. Tus uñas combinan. Siempre me las tengo que ir a hacer porque ya me crecieron mucho. Aunque este de colores torna sol. Miréis, ahí se ve. Creció JP, ponen. Hola. Ay, se ve muy oscuro aquí, parece. Pareces Emilia. Pareces un macaco. ¿A qué Emilia me parezco? Es un macaco. ¿Qué más? ¿Le.